estoy enganchado a todo esto creo que es otro artista que la podemos poner un poco en esta categoría aunque yo no creo que sea una categoría pero bueno si es la categoría de los que me molan vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estáis sanos y a salvo mira tengo una gana soy ya que flipas cuando salió este tema a ver este ya de hace años pero tengo aquí que tengo que investigar este mundo más es que estoy enganchado con este rollo y es otra artista que suelo la asocio con el rollo este de esta creatividad y amor por la música que es que me gusta muchísimo pero tenemos a marilina bertoldi con el tema racat o racat por no sé r a c a t ya me diré lo que significa me voy a callar y alesco vamos a darle caña es que aquí hay de que desempaquetar porque está la batería está bastante contundente pero luego tienes como esta percusión por encima haciendo capas y luego estas guitarras como muy compresas no sé si hay costa como un site chain con la batería no pero como que van entrando y saliendo de la mezcla creando este ambiente muy interesante y luego hay como no sé si son como unas voces con mogollón de reverb y todo esto se suenan a voces y la percusión está afinada al tema también es que estás como tocando notas la percusión lo que pasa que son tan cortas que no puedes realmente bueno seguro que hay gente como jacob collier que te dice así pues mira es un do y luego un rea y pam 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 o charly garcía hablando argentina me fui muy lejos muy muy lejos de mi casa es que es que te prendes fuego contestando mis llamadas como ya que tenemos ahí el reloj de relojes es un casio yo creo bueno igual me equivoco la textura que está añadiendo la guitarra aquí es que es bestiales y es puro rímic pura rítmica no porque sé sé que es un acorde pero apenas hoy es el acorde así que no está realmente añadiendo al contexto armónico no el rollo con de armónico estado de estos sintes y todo eso no es bestial me me encanta aquí la mezcla de capas si así no me interesa ves que así no me interesa mira tú eh catrial pam pam aparición aquí uy está en el tema fidel de aquí de decir de contemplar decir no hay charla esta es la cara es la la cara te lo digo ya esta es la cara que pone cuando escucha los break downs una mezcla está mezclado todo lo de barro. ¡Qué bestial! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A ver qué pone. Aquí sale todo el mundo. Aquí también me encanta que pongan todo esto. Guitarras Brian Taylor y Marilina Bertoldi. Bajo Brian Taylor y Julián Montés. Batería Guillermo Salor. Programación Brian Taylor. Voz y coros Marilina. Ah, pues no. Sale... El catrella ha salido ahí, pues... De guapete, básicamente. ¡Qué bestial, tú! Me ha flipado a mí este tema. Además, es que eso, tan súper... Una mezcla de sonidos impresionantes, ¿no? Sonidos más retro con las baterías, con ese sonido más seco y todo eso. Pero luego esas guitarritas funky y todo eso que me recuerda, pues, hoy a lo que está haciendo de manera más moderna. Pues igual Corey Wong o Wolfpack y todo ese rollo. Y luego toda esa mezcla de los sintes y los sonidos. El diseño del sonido con los sintes, ¿no? Bestial. Bestial. ¡Qué energía este tema, tú! Me voy a callar que soy un pesado. Si soy nuevo en el canal, dadle al suscribir. Si os ha molado el vídeo, dadle al me gusta para esos algoritmos. Dejarme recomendaciones en los comentarios. Si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción. Está por ahí abajo pesado.teo con la sociedad melómana, la tienda de merchan, mi música. Mis servicios de Mastering. Si eres una banda artista y quieres colaborar conmigo, que me callo. Que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo y un abrazo a todo el mundo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!